¿Qué es mi Colette? Mi Colette es una tienda online de ropa de segunda mano. Lo que hacemos aquí es dar una segunda vida a los armarios de las chicas como tú y como yo, a las prendas que no utilizan o que incluso están sin estrenar. Cada día recibimos miles de prendas de ropa, accesorios, bolsos, zapatos. Nuestro equipo de expertas se encarga de revisar una a una todas las piezas y así nos aseguramos de que todo lo que ofrecemos está en perfecto estado. Cada día publicamos más de 5.000 novedades de todas las marcas. Son piezas únicas y de calidad. Y nuestras clientas lo saben. Además, si no están contentas con su nueva adquisición, tienen 14 días para devolverla. Nos apasiona lo que hacemos, nos encanta la moda y creemos que podemos hacer de este un mundo mejor. Por eso apostamos por la moda circular y de calidad, o como nos gusta llamarla a nosotras, moda casi nueva, con garantía.